de la Academia Nacional de Bomberos de Chile, Raúl Bustos Zavala. En esta oportunidad se entregarán cuatro carros que son para los cuerpos de bomberos de Quellón, Valdivia, Río Bueno y Curanilagüe. Así que no sé si ya está listo adentro para que comience para dar el pase o les cuento más. Bueno, no sé si aquí podemos a nuestra espalda están los carros, tenemos también al carro de Quellón, están presentes los superintendentes de estos cuatro cuerpos que van a ser los beneficiados. El Cuerpo de Bomberos de Valdivia que se fundó el 1 de marzo de 1875 para recibir un carro C2 urbano estándar marca Mercedes Benz modelo Atego 153.0F color rojo. En pesos son cerca de 150 millones de pesos donde Bomberos de Chile aportó más de 61 millones de pesos. Así que eso. También tenemos al Cuerpo de Bomberos de Curanilagüe que también va a recibir al Cuerpo de Bomberos de Río Bueno. Muy buenas tardes. Dado en 1903. ¿Ya damos la partida? Vamos al inicio y luego les cuento más de los carros. A cuerpos de Bomberos de Quellón, Valdivia, Río Bueno y Curanilagüe. Así como dijo nuestro coordinador de presidencia, por favor, para el recuerdo de la solemnidad, este acto se agradece apagar sus teléfonos y sus celulares o colocarlos en modo silencio. En primer lugar, saludamos a las autoridades que se encuentran presentes. Preside esta ceremonia nuestro Presidente Nacional de Bomberos de Chile, don Raúl Busto Zavala. Asimismo, saludamos al Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Valdivia, don Jaime Alvarado. Al Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Río Bueno, don Enrique Oyarzún. Al Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Quellón, Patricio Latorre. Al Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Curanilagüe, don Néstor Antillanca. Al Gerente de Olitec Jacinto Santiago Oliveira. Al Representante Comercial del Establecimiento Normandí, representante de Magiro en Chile, don Jaime Atens. Y por supuesto, a los integrantes de las distintas delegaciones de los cuatro cuerpos de bomberos presentes. Antes de continuar, quiero informarle a nuestro público presente que esta ceremonia de entrega de carros está siendo transmitida íntegramente por la señal online de Bomberos de Chile a través de la página web www.bomberos.cl. Hoy, los carros que se entregarán corresponden a un carro urbano estándar para el Cuerpo de Bomberos de Valdivia de la región de Los Ríos, un carro de rescate mediado para el Cuerpo de Bomberos de Río Bueno también de la región de Los Ríos, un carro semiurbano para el Cuerpo de Bomberos de Quellón de la región de Los Lagos y un carro de rescate mediano para el Cuerpo de Bomberos de Curanilagüe de la región del Bío Bío. La entrega de estos cuatro carros por parte de la Junta Nacional de Bomberos de Chile corresponde a unidades que van dirigidas a los cuerpos de bomberos del país de acuerdo a los requerimientos que tiene cada cuerpo en relación a cubrir las necesidades de la comunidad. A continuación, quiero dejar con ustedes al Presidente Nacional de Bomberos de Chile, don Raúl Busto Zavala. Estimados señores superintendentes presentes, señor Secretario Nacional de Bomberos de Chile, oficiales, bomberos, bomberas acá presentes, representantes de las empresas proveedoras, es para este Presidente Nacional, esta ceremonia en especial, es muy grata en cuanto bomberos de Chile en diferentes proyectos, entrega material mayor a los cuerpos de bomberos de Valdivia, de Quellón, de Curanilagüe, y el superintendente, ahí es de Río Bueno. Bueno, las palabras que siempre este Presidente Nacional y bomberos de Chile señala es que estamos en un proceso de fortalecimiento de las capacidades nacionales y de la estandarización, y en ese sentido fortalecemos nuestras áreas operativas en las más diversas índoles, particularmente capacitación, pero también equipamiento y material mayor. Hoy ya se han levantado las últimas licitaciones de nuestro contrato marco, esperando que las empresas participen en esta nueva licitación y tengamos un nuevo contrato marco para Chile, para la adquisición de carros bomba por parte de los cuerpos de bomberos del país. La principal responsabilidad que tienen aquí los señores superintendentes y los cuerpos de bomberos que hoy día retiran este material mayor, es que Bomberos de Chile recepciona en este campus, recepciona conforme estas unidades, independientemente de las garantías que tengan los carros, etc., pero la recepción conforme se hace en estas instalaciones, había consideración de que también en el futuro y en este contrato también podían ser entregadas en los cuarteles, pero los superintendentes también así lo han manifestado y están retirando las unidades de material mayor desde acá. Quiero yo señalarle a los señores maquinistas que, como lo señalé en la entrega anterior a la sexta región, ustedes son los que van a manejar no solamente una unidad de material mayor, sino que no solamente el carro bomba de la compañía, sino que también van a manejar los sueños de sus compañeros, de sus camaradas, el sueño de su compañía. Por lo tanto, en sus manos va a estar una gran responsabilidad. Independientemente, ¿verdad?, de los azares que puedan tener en la concurrencia de una emergencia, lo importante es que tengan ese nivel de conciencia y esa responsabilidad asumida. Yo creo que siempre un conductor de estas máquinas tiene que velar por eso, vela, ¿verdad?, por el sueño y el anhelo de su compañía. Cada unidad de estas es un sueño del Cuerpo de Bomberos, es un sueño de esa compañía, es un sueño de sus compañeros de bomba. Por lo tanto, es casi una doble responsabilidad sentarse a conducir estas máquinas. Máxime cuando, ¿verdad?, van en beneficio de nuestra comunidad, de nuestra gente, de nuestros conciudadanos, en beneficio de salvar vidas y bienes que es el principal objetivo de Bomberos de Chile. Por lo tanto, señores superintendentes aquí presentes, especial orgullo y también complacencia poder entregarles estas máquinas, generadas también en un proyecto de la presidencia de Don Miguel Reyes y que sea yo el que se las entregue, digamos, es por estos azares del destino, pero muy orgulloso de poder hacerlo a tan distinguidos jefes de bomberos aquí presentes y esperando que estas unidades cumplan un muy buen servicio en cada una de las ciudades y comunas a las cuales van a servir. Así que muchas gracias. Vamos a hacer la entrega material ahora y espero que estas máquinas, ¿verdad?, estén destinadas a lo que están, a salvar la vida y bienes de nuestros conciudadanos. Muchas gracias. Bueno, este 2018 la Junta Nacional de Bomberos de Chile cumple 48 años sirviendo los cuerpos bomberos del país. Su misión es formar técnica y valóricamente, equipar, apoyar la gestión, velar por la buena imagen de los bomberos de Chile y coordinarlos en casos de grandes catástrofes, además de asesorar técnicamente a organismos del Estado para contribuir a una sociedad más segura. Llegamos a uno, como bien dijo nuestro Presidente Nacional, a uno de los momentos más emotivos y simbólicos de esta ceremonia que consiste en la firma de las actas y entrega de las llaves a las autoridades de las delegaciones de los distintos cuerpos de bomberos presentes. En primer lugar, y por orden de antigüedad, invitamos al Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Valdivia, don Jaime Alvarado, para que firme el acta por parte de nuestras autoridades y la entrega de las llaves respectivas. Gracias. 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 Ahora invitamos al Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Río Bueno, Don Enrique Oyarzún, para que también firme el acta con nuestras autoridades y la entrega de las llaves respectivas. El Cuerpo de Bomberos de Río Bueno, lo mismo. Esta unidad pasa desde hoy a ser parte de su inventario de material mayor de propiedad del Cuerpo de Bomberos de Río Bueno al servicio de su gente. Así es, Presidente. Le vamos a dar lo que debe ser este material que es muy importante para la comunidad. y como usted bien lo dice, va a ser un beneficio para la comunidad y los bomberos para un buen servicio que tienen que dar. Así que muchas gracias. Un aplauso. Siguiendo con el protocolo, le corresponde ahora la entrega, la firma del acta y la entrega de llaves al Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Quillón, Don Patricio La Torre. Gracias. Esta nueva unidad de material mayor al Cuerpo de Bomberos de Quillón, en la isla de Chuelve, que cumpla ese anhelado servicio de protección a la vida humana y a los bienes de esa chilota ciudad de nuestro sur de Chile. Muchas gracias, señor Presidente. Haré llegar su mensaje a nuestro Cuerpo de Bomberos, a nuestra comunidad. Y gracias por todo el apoyo que usted está teniendo con nuestra comuna y nuestro Cuerpo de Bomberos. Perfecto. Un aplauso, por favor. Bueno, y finalmente procedemos también a este rito bomberil, firma del acta y la entrega de llaves por parte de nuestra autoridad de la Junta Nacional de Bomberos de Chile, para que nos reciba el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Curanilaue, Don Néstor Cantillana. Perdón, Néstor Antillanca, perdón. Ahí sí. A partir de este momento, esta unidad de material mayor pasa a ser propiedad del Cuerpo de Bomberos de Milagüe. Que tenga un buen servicio en esa zona que alguna vez yo la conocí como Carbonista. Sí, igual, ¿o no? Sí, igual, ¿o no? Perfecto. Don Néstor, muchísimas gracias. Agradecerse esto y a la Junta muy especialmente con este aporte que me hizo para lograr este sueño en la Comuna de Coranilaue. Perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, siguiendo con la tradición de este tipo de ceremonia de entrega de carros, queremos dejar la palabra al Superintendente del Cuerpo de Bomberos más antiguo de los que se encuentran hoy presentes para que nos entregue su opinión sobre este significativo acto. Por lo tanto, invitamos acá al estrado al Superintendente del Cuerpo de Valdivia, don Jaime Alvarado. Eso es el más antiguo, es complicado con Valdivia. Sí, efectivamente. Bueno, primero que todo, quiero saludar, señor Presidente. Sé que viene un viaje larguísimo a España, a nuestra Secretaría Nacional, a todos nuestros colegas subintendentes, a todos los oficiales que hoy día acompañan en esta recepción, ¿cierto?, y de nuestro material mayor. Primero, dar gracias, ¿cierto?, porque bien lo dijo el señor Presidente, esto se gestó a través de la presidencia de don Miguel Reyes, que de igual manera, ¿cierto?, le corresponde a ustedes entregarlo hoy. Pero sabemos que sus palabras bien dichas delante, cada uno de nosotros, los que estamos acá recibiendo este material mayor, obedece, ¿cierto?, a parte de las necesidades que tienen, ¿cierto?, los cuerpos de bomberos de Chile. Principalmente el cuerpo bombero de la décima región, que realmente necesitamos, ¿cierto?, en varias etapas ir cambiando nuestro material mayor. Tenemos todavía, señor Presidente, carros con 30 años de servicio, que ya fuera de todas las normas que establecen, estamos fuera de normas. Entonces, para nosotros, la venida de llevar un carro hoy día es, ¿cierto?, una etapa de lo que sabemos que usted en su presidencia va a poder lograr, ¿cierto?, de que todos los cuerpos de bomberos de Chile, y principalmente hablo de la región nuestra, podamos, ¿cierto?, obtener este material mayor que lo necesitamos precisamente para cumplir la función, ¿cierto?, de servir a nuestra comunidad. Y primero que todo, ¿cierto?, que nuestros voluntarios transiten estos móviles en la seguridad de ellos, que nuestro primer recurso que tenemos es nuestro material humano y debe portar, por supuesto, en vehículos que estén acordes a la necesidad y a la seguridad que se necesita. Así que, de todas maneras, agradecer nuevamente, sé que usted en esta presidencia va a realizar, ¿cierto?, varios cambios que ya lo estamos viendo. Eso me tiene muy contento, muy orgulloso, porque ya lo conocemos hace tiempo, señor Presidente, al igual que nuestro Secretario Nacional, y le deseamos todo el éxito del mundo para que, si a ustedes les va bien, a todos nosotros también nos va a ir bien y vamos a ir cumpliendo las metas, ¿cierto?, que esperamos todos los bomberos de Chile al servicio de la comunidad. Así que, nuevamente, agradecido por esto y que nos acompañe, ¿cierto?, Dios, para que logremos las metas, ¿cierto?, que todos los cuerpos bomberos de Chile necesitan. Muchas gracias. Queremos dejar ahora nuevamente al Presidente Nacional de Bomberos de Chile, don Raúl Busto Zavala. Sí, solamente una cosa también fundamental. Quisiera yo, a través de los señores superintendentes presentes, dirigir, a través de ello, digamos, un agradecimiento a los distintos gobiernos regionales que han financiado parte de estos proyectos. Tenemos, en el caso del Cuerpo de Bomberos de Río Bueno, el aporte del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Asimismo, en el caso del Cuerpo de Bomberos de Aldivia, la misma participación. En el caso del Cuerpo de Bomberos de Quellón, no hay aporte del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, pero sí un aporte con recursos propios, de lo cual habla de una buena gestión, señor superintendente, y de aportar recursos, como también en el caso de Curanilaue, que no solamente aporta el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, sino que también la municipalidad y recursos propios del Cuerpo de Bomberos. Por lo tanto, felicito yo esas vías de financiamiento, hoy día, máximo, cuando estamos con el gobierno discutiendo el presupuesto 2019, tratando de llegar a más recursos para cumplir con una muy buena labor. Por lo tanto, les insto también a continuar con estos trabajos ante los consejos regionales, y hay un teléfono por ahí que está sonando, y este Fondo Nacional de Desarrollo Regional, a través de los consejos regionales, seguir, sobre todo, motivando al gobierno regional a sentir que la necesidad de adquirir material mayor, no solamente es un gasto, sino que es una inversión en seguridad. Así que quiero que a través de ustedes, señores superintendentes, si tienen la oportunidad, agradecer en la entrega respectiva a la comunidad, en la ceremonia que hagan. Es fundamental que reconozcamos el gran aporte que hoy día están haciendo los Fondos Nacionales de Desarrollo Regional, los gobiernos regionales, en la renovación del Parque Automotriz de Bomberos de Chile. Los aportes prácticamente son fundamentales para seguir con estas políticas. Muchas gracias. Bueno, de esta manera ponemos término a esta simbólica y significativa ceremonia de entrega de carros, y que permitirá a los cuerpos de bomberos del país servir con mayor eficiencia en sus respectivas comunidades. Queremos dejar los invitados ahora al exterior para recorrer estas piezas de material mayor, junto a nuestras autoridades, y por supuesto, realizar las fotografías oficiales junto a estas piezas de material mayor. Agradecemos vuestra presencia en este acto. Muy buenas tardes y muchas gracias. Aquí tenemos, aquí lo estábamos molestando por el cuerpo más antiguo. Sí, bueno, somos los más antiguos en realidad, pero también decía el presidente que ahí hay una problemática, que no parecemos como el más antiguo, y precisamente porque cuando se fundó la Junta Nacional, y que fue muchos años después, a través de su organización, no nos reconocieron como el cuerpo más antiguo, y esto ya venía haciendo hace muchos años ya, las premiaciones y galvanos que tenemos, que datan de esa fecha que nosotros tenemos, así que, bueno, nadie le dice cuándo es su cumpleaños aún, así que por lo tanto, seguimos siendo más después de Valparaiso, por supuesto. Bueno, también me acuerdo cuando comentábamos en la radio, en el programa Frecuencia Nacional, usted nos decía, bueno, que tienen bastantes sectores que han estado creciendo ahí en Valdivia, esto me imagino que viene a ayudar a eso ahora, sobre todo en esta época estival, que dicen los agurios que se viene bastante pesada. Sí, eso es afirmativo. Bueno, lo que yo decía hoy, nosotros tenemos un parque automotriz bien antiguo, tenemos carros todavía de 30 años, y que justamente da lugares que estamos fuera de normas, y hablamos de normas, nosotros estamos con muchos carros fuera de eso, entonces, para nosotros llevar un móvil, claro que es una satisfacción, pero a media, o sea, para nosotros las necesidades son hartas, tenemos muchos carros todavía con años de servicio que ya cumplieron, por lo tanto, se hace necesario, y por eso le decía al presidente nacional que ojalá pudiera ser una catástrofe real, de poder llevar carros sin aporte, porque también sabemos que las autoridades regionales, el aporte que hacen no es también el que requieren los bomberos de Chile, entonces nunca alcanza para todo, hay que ir de a poco cumpliendo ciertas metas, pero por lo menos, cierto, lo que hace más fácil es ir renovándolo, cierto, de a poco, que por supuesto, tienen un inmenso valor estos carros, por lo tanto, se hace más difícil también el cambio de recursos. Bueno, y lo dejamos ir a disfrutar su carril. Muchas gracias. A usted, que esté bien. Aquí estamos con el presidente nacional, presidente, todos muy agradecidos de esta solemne ceremonia que se realizó hoy. Sí, estamos entregando los carros, ¿verdad?, a estos cuerpos bomberos, casi prácticamente todos de la zona sur, incluso uno de Quellón, de la isla de Chiloé, así que de Río Bueno, Curanil Agüe, y el otro es de Valdivia, todos de la zona de la región de los ríos y los lagos, uno de la región del Bío Bío, y por lo tanto, estamos muy contentos. Es un material que esperamos preste el servicio para el cual está indicado, salvar días y bienes, que es el principal objeto de bomberos de Chile, y que estas unidades también, yo les he dicho a sus conductores que, ¿verdad?, manejan sus sueños, manejan los sueños de la compañía, de sus camaradas, bomberos, y por lo tanto, hay que tener esa responsabilidad y ese cuidado por estas unidades, que tanto cuestan a cada institución que las logra. Sí, bueno, la gente que nos está viendo a través de nuestra señal, ha tenido una ajetreada agenda, viajada agenda esta semana, y sigue, no para hoy día. Sí, pues bastante, ¿la mía o la de las personas que vienen? La suya. Ah, sí, porque venir manejando de Quellón, a Río Bueno, también son grandes distancias. Claro, este presidente acaba de llegar de España, de un trabajo con interfase forestal, tenemos grandes novedades, vengo muy entusiasmado, vamos a impulsar, como lo concordamos con el presidente de la República, vamos a tratar de acelerar estos procesos, a ver acaso ya en esta temporada estival podemos tener los primeros resultados de esta estandarización y sistematización de lo que es interfase forestal con las compañías de especialidad existentes en bomberos de Chile. Sí, como le decía, mañana va a estar en Ñuble, esto no para hoy día. No, mañana yo estoy, claro, vamos a ver toda la zona del volcán Chillán, ustedes saben que ahí es una zona latente de emergencia, el Sistema Nacional de Operaciones está siendo una guía, una guía de operaciones, por lo tanto vamos a visitar la zona, vamos a perfeccionar incluso lo que se ha trabajado en esa guía para entregarle el producto a todos los cuerpos bomberos aledaños al volcán Chillán para que en cualquier emergencia estén todos preparados y estandarizados y sistematizados para operar. Bueno, lo dejamos ahí que vaya a compartir. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nuestro ya último entrevista, ¿cómo está? Don Patricio. Bueno, aquí en Quillón me imagino es de bastante utilidad también estos carros que vienen a ayudar. ¿Cuánta gente viene a portar este carro? Bueno, muy buenas tardes. Primero que nada quiero partir saludando a la Junta, a su presidente Don Raúl Busto, agradecer esta nueva unidad para el Cuerpo de Bomberos de Quillón. Quillón tiene una población de 37.000 habitantes y obviamente esta unidad va a ser de gran utilidad para nuestra comuna. Esta unidad será asignada a la tercera compañía de bomberos de Quillón y esperamos llegar mañana a nuestra ciudad felices por esta nueva máquina y darle el mejor provecho para nuestra institución. ¿La comunidad sabe que viene esta máquina? Sí, por supuesto, todo esperanzado. Mañana ya vamos con el bautizo a las cuatro y media de la tarde, todo organizado. Esperamos llegar muy bien, sin novedad. Y para hacer entrega de esto, la compañía ansiosa para que reciba esta nueva unidad. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. De esta manera y con el superintendente Quillón nos despedimos y acompañamos a toda la gente. Les agradecemos que nos estuvo sintonizando hasta horas de la tarde, ahí desde sus casas, desde sus trabajos. Esperemos que tengan un excelente fin de semana y recuerden que mañana a eso de las 20, 30 horas también va a estar nuestra señal transmitiendo desde Ñuble la entrega de material. Que estén bien. Gracias.